A ver, este, este, no, este, no, a ver, este, 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 Lili, este, eh, no, bueno, a ver, este, este, no, este, 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 Lili, este, no, ¿Este? No. ¿Cuál quieres? ¿Este? ¿Este? ¿No? No sé. ¿Este? ¿No? A ver. ¿Este? ¿Este? ¿No? A ver. ¿Este? ¿Este? ¿No? ¿Este? ¿No? A ver. ¿Este? ¿Tampoco? Pues solo te queda... ¿Este? A ver. ¿Este? ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí! ¡Este sí que lo quiere mi chica! ¡Este sí! ¿Sí? ¿Este quiere? ¡Vale! ¡Vale!